Diva Diva Uppone Madona Diva Uppone Madona Yeah, yeah Lluye, en mozo na ilmo Ete xoche en basile se yi na bando Lluye, diri kuzbando Lluye ne tiegi con mi retonto Diva Diva Uppone Madona Nase yi Madona una maradona Diva Diva Uppone Madona Diva Uppone Madona Diva Uppone Madona Anaconda Diva Uppone Madona Diva Uppone Madona Anaconda Anaconda Lluye, en mozo na ilmo Ete xoche en basile se yi na bando Lluye, diri kuzbando Lluye ne tiegi con mi retonto Lluye, en mozo na ilmo Ete xoche en basile se yi na bando Lluye, diri kuzbando Lluye, diri kuzbando Lluye, diri kuzbando Jahel, moj zemre nana kënda Aj mu kan gjit për mas pëdon me mojt e tiri qonda Elidhi e me mik, nuk e loa jem ka mantra Pëllu qoche për shok të vetë To ket me gjarë na obonda Unë jem qaj gjarë një guqi, n ku lit ku rendu qit Nuk pishti mu ktu an shishe, ta sh pishti n ku ti Zemre cili kete, gen si besi luise Ku klav mija koleksian s'po di ket mu kan përzi Jeta shu me bukuj, repore t'halo mat bukra I thash na si mi bashku dash u ruma s'ne jush duka Zemre nuk mune sh me njështi On jo me bukruka, tabletar këm ty Edhe ke shok ma nguka One make them a talk when I run pëndibit Brok off me bapke no gjaldem këmpit Pretty pretty face Be me why not be with you no like me Bab ma mbak haf no fites Lluje, e moson al mu Edhe sho qen bësele se ji ma bando Lluje, diri kuzbando Lluje, diri kuzbando Lluje ne t'jegi kon mi veçom tu Lluje, e moson al mu Edhe sho qen bësele se ji na bando Lluje, diri kuzbando Lluje, diri kuzbando Lluje ne t'jegi kon mi veçom tu Lluje, e moson al mu Edhe sho qen bësele se ji na bando Lluje, diri kuzbando Lluje ne t'jegi kon mi veçom tu Lluje, e moson al mu Edhe sho qen bësele se ji na bando Lluje, diri kuzbando Lluje, diri kuzbando Lluje ne t'jegi kon mi veçom tu Lluje, diri kuzbando Lluje, diri kuzbando Lluje, diri kuzbando